Manos arriba ¿Quiénes quieren? Aproximarse, reunirse, capacitarse Manos arriba, expresarse o congregarse, aparecer ahí Manos arriba, paciencia, también coraje, preparen, apunten Manos arriba, expresarse o alimentarse, aparecer ahí Manos arriba, declaraciones, insiste, conjunto de emociones que vive Se acompañan, incluye constancia, sin duda, vigilancia Manos arriba, son reacciones ordinarias, así en lo alto de la vida diaria Siempre han estado ahí esperando, siempre dando, siempre opinando Manos arriba, venga a comunicarse, sencillamente apreciable Manos arriba, debe ser siempre confiable, pasos firmes adelante Manos arriba, como no interesarse, seguir días que son constantes Manos arriba, es preciso que avance, sudor en la frente sangre Manos arriba, correctamente diseñado para proseguir andando Haciendo alto, manteniendo el movimiento, fuerza Llanto y entorno gris, transe, dialogo útil, instancias, declaraciones Llanto y entorno gris, transe, en declaraciones Instancias, en declaraciones Instancias, en declaraciones Instancias, en declaraciones Años de alquimia, años de experimentar Para poder obtener habilidad Ideas concretas, de cinco sentidos, siete despiertas Una doctrina espiritual, para vigilar A trabajar, diez mil neuronas en mi cabeza Si no razonas, seguro con esto despiertas Alertas, alerta, nos encontramos en todas partes Saltando de fronteras, biografías, ciudades, comunidades Manos arriba, emprender de donde se ha dado a la instancia crea Manos arriba, suspender el tono en bandera Entre brazos no barrera Manos arriba, alguien se sabía andando Celebrando, lo que ando Manos arriba, sin que se requiera Estando en órbita, recordando Manos arriba, se ha reunido en reserva Se ha unado, el motivo suena Dándose a la conserva Estudia, aprende, enseña Manos arriba, superadas Trabas, pasadas, dudas Atadas, sobreaclaradas Comunidad declarada En relaciones claras Manos arriba, solo en emoción real Arriba siempre leal Manos arriba, los que han de prevalecer Tales opciones vitales Manos arriba, gira momento y lugar Variable de fantasía inimaginable Nunca pareciera estable Asociación cruda, perdurable Llanto y entorno gris, transe, diálogo útil Instancias, declaraciones Llanto y entorno gris, transe, diálogo útil Instancias, declaraciones Llanto y entorno gris, transe, diálogo útil Instancias, declaraciones Llanto y entorno gris, transe, diálogo útil Instancias, declaraciones Instancias, en declaraciones Instancias, en declaraciones Instancias, en declaraciones Instancias en declaraciones Instancias en declaraciones